Esto está super épico y ahora con una espada, miren, o sea, LOL, LOL Hola, soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android o si no, tendrás 7 años de mala suerte Corre, dale like, el link está abajo en la descripción, corre, dale like Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, yo no les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un video bastante épico En el cual chicos, les voy a enseñar a cómo tener el escudo en Minecraft, porque dicen cómo desbloquearlo chicos Esto está super épico, la verdad es que se van a quedar totalmente locos chicos Va a decir, Andrick, ya por fin vamos a tener el escudo, sí chicos, vamos a poder tener el escudo Esto está super genial, la verdad es que, chicos, no se lo van a creer, pero para esto chicos Quiero que toda la gente que esté viendo este video, o sea, no voy a ponerme tal de likes Pero quiero que toda la gente que esté viendo este video chicos, dejen su like chicos Yo sé que sí podemos, así que todos los que están viendo este video vayan a dejar su like chicos Por esta increíble, o sea, esto está super genial, o sea, la verdad es otro nivel Pero bueno chicos, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse si es el caso que no están suscritos chicos Y también, no olviden de que ya, si estén suscritos, no olviden activar la campanita Que vamos a estar trayendo videos bastante épicos, o sea, chicos, si no están suscritos, se los digo Suscríbanse para poder así llegar al millón, ya estamos muy cerquita del millón Y gracias a todo el apoyo que me están dando chicos, vamos a llegar muy rápido O sea, ya realmente no nos falta mucho chicos, ya es solamente un paso chicos, se puede decir Pero bueno, lo que les voy a decir al día de hoy está super épico Para tener esto chicos, para tener el escudo, les dejaré en la descripción el link de descarga Lo tienen que desbloquear con su like, vayan dejando su like chicos ahí Y ya saben que en la descripción del video les dejaré el link de descarga, el link de todos los créditos al creador Y ya que se lo descarguen, lo que tienen que hacer solamente es descomprimir ese archivo Y ponerlo en su carpeta de, ahorita se los voy a enseñar, y les voy a hacer el tutorial para la gente que no entienda Lo que tienen que hacer chicos, solamente, o sea, ustedes van a estar acá, se van a la descarga Y pues se les va a descargar este archivo Ya que se les descarguen, lo van a descomprimir y les va a aparecer una carpeta La cual van a copiar y la van a meter en la carpeta games con mojan Y van a meter aquí en resource packs Aquí la van a meter chicos, es justamente esta carpeta Y ya que lo hayan hecho estos chicos, solamente se van a su Minecraft Pro Edition Ok, y nos vamos aquí en la interfaz chicos de Minecraft Pro Edition Nos vamos aquí a Serings Y aquí nos vamos a Global Resource Y activamos, eh, básicamente el texture pack que se va a llamar texture P O sea, es lo que tienen que hacer solamente Ya que hagamos hecho esto, lo que vamos a hacer es meternos en un mundo, cualquier mundo O sea, todo funciona En todos los mundos funciona Y pues nada, eh, wow, esto está súper épico Quiero que toda la gente que esté viendo este video deje su like por la epicidad O sea, esto es otro nivel Aunque no sea de los desarrolladores Aunque esta creación en sí, o sea, no sea de los desarrolladores Esto está súper épico La verdad ya sé que está súper genial Y como les digo, o sea, nunca va a tener la misma calidad que un desarrollador Pero en sí va a tener muchísima calidad Pero bueno, vamos a poner esto por acá Ponemos esto Y aquí tenemos el escudo chicos Tenemos el escudo Nos venimos por acá chicos Y ponemos esto y ¡BOOM! Tenemos escudo en Minecraft Pro Edition Esto está súper épico Y ahora con una espada Miren, o sea LOL 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 O sea, esto es otro nivel Pero bueno chicos, como les digo Quiero que todos dejen su like Que se suscriban al canal Si no están suscritos Ya saben que los créditos en la descripción Al igual que también el link de descarga Y también les quería comentar ¿Qué les quería decir también? Yo que muchísimas gracias por todo el apoyo Créanme, últimamente se lo han rifado La verdad, muchísimas gracias Tengo que darle los créditos A todos ustedes que han estado apoyando Incondicionalmente al canal Y pues como les digo, o sea Esto se lo pueden enseñar a sus amigos A sus primos A todos ellos Y le pueden decir ¡Ah, yo tengo el escudo! A ver, ¿cuánto me pagas por instalártelo hoy? Y la verdad es que van a ser un negocio Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben que el link de descarga en la descripción No olviden recomendar este canal A sus mejores amigos Ya saben que subimos videos todos los días Para que no se los pierdan Suscríbanse En si es el caso que no estén suscritos Yo me despido Y... ¡Adiós! Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video